El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Alimentados por el pan de la palabra, el evangelio de San Marcos hoy nos refiere. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le replicó, muy bien maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo, no estás lejos del reino de los cielos y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En este evangelio Jesús sintetiza todo lo que son los preceptos o todo lo que se necesita en la vida humana para alcanzar la salvación. Los mandamientos sin duda son ese camino que nos llevan por la senda que nos conduce a la justicia, a la verdad, a la honestidad y vivir según el querer de Dios. Y Jesús resume esos mandamientos, todos esos preceptos también que el pueblo de Israel ya había acumulado en gran cantidad. Tenía como unos 600 preceptos de muchas formas, de muchas maneras con los cuales cumpliéndolos, pues ellos pensaban que eran todavía pues más justos y vivían según la norma de Dios. Pero Jesús lo resume primero que dice es escucha al Señor tu Dios, escucha, escuchar sin duda es la base primordial para que nosotros podamos en verdad vivir la palabra de Dios. Escuchar era el estilo de María, la oyente verdaderamente de la palabra que no solamente la oía como un ruido, sino que el escuchar es hacer vida en la vida. Esa palabra, ese mensaje, eso que se recibe y por eso le recuerda Jesús al pueblo o a quien le está al interlocutor en qué consiste de veras esa actitud primordial. Es sobre todo la actitud de escucha y luego amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Lastimosamente a veces en tema de religión pareciera que nosotros nuestra alabanza a Dios fuera solamente con labios. Un tema de labios, de alabanza, de aplauso y pare de contar y sobre todo por un ratito. Pero mira qué abarcante es esa adhesión a la divinidad, ese seguimiento a Dios. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser. Sin duda, no es un tema superficial, sino que abarca absolutamente cada célula. Todo nuestro ser es el que debe estar dispuesto y en esa sintonía constantemente de alabanza, de glorificación, de bendición al Creador. Y el segundo, pues unido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede decir que se ama a Dios si no está íntimamente ese amor, ese servicio a Dios unido también al prójimo. Y luego de paso a sí mismo. No se puede decir que se ama mucho a los demás, a los hijos, al esposo o a la esposa si no se ama a sí mismo, si no se quiere, si no se da el lugar, la dignidad, la grandeza también que cada uno de nosotros merece. Y de hecho, el primer ser del cual Dios nos hizo responsables no fue de los demás, fue de nosotros mismos. Nos dio la vida, nos la puso en nuestras manos con todas unas facultades, todas unas capacidades para que nosotros podamos amarnos y elevar a la enésima potencia todo lo que nosotros somos. Y en cuanto podemos servir, en cuanto podemos mejorar, en cuanto nos podemos superar, en esa acción, nuestra vida sea alabanza y glorificación al Padre, de alabanza y glorificación a Dios. Por eso, pues qué bonito que toda nuestra vida sea siempre en esa sintonía, la sintonía del amor. El amor a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, pero con esa misma intensidad también al prójimo y a nosotros mismos. Ahí está la síntesis de toda la ley, de todo lo que nosotros tendríamos que hacer. Sin duda, si lo viviéramos, seríamos perfectos, seríamos los más santos en esta vida, porque nuestra vida constantemente sería una transparencia, una irradiación de lo que es el amor de la divinidad, que ama así cuando ama, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser, que incluso le llevó a derramar gota a gota su sangre por amor a nosotros, por amor a nosotros, resucita por amor a nosotros, nos da su divino espíritu. Que desde el corazón de Dios, nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos.